Con gran satisfacción, la Universidad Autónoma de Nuevo León realiza nuevamente la entrega de este importante premio, el cual, como fue explicado, reconoce desde el año 2014 el trabajo de nuestros investigadores, docentes y estudiantes, quienes han recibido el título de registro tanto en patentes, modelos de utilidad y diseños industriales por parte del INE. En la Autónoma de Nuevo León trabajamos intensamente en impulsar la cultura de la innovación y el desarrollo tecnológico en todas las áreas del conocimiento para alcanzar nuestra visión al año 2030 de convertirnos en una institución referente a nivel internacional por su calidad educativa y la generación y aplicación innovadora del conocimiento. Por ello, nos congratulamos de otorgar este premio a la invención que demuestra con hechos nuestras contribuciones al desarrollo científico, tecnológico y a la innovación. De esta manera, este compromiso y la alta productividad de nuestros investigadores ha hecho posible que la universidad sea reconocida por parte del INPE como una de las instituciones educativas con mayor producción inventiva en los últimos años. Esto representa el gran compromiso para la universidad de seguir incrementando las iniciativas para generar patentes y la invención de productos con impacto social, impulsando desde la etapa estudiantil la capacidad innovadora de los futuros creadores. Hoy, un número importante de este grupo que recibió el reconocimiento y el premio son alumnos, son estudiantes y eso me llena de mucho orgullo. Hay que seguir recibiendo la patente, el modelo y ponerlo en práctica. Estoy seguro que ese paso ya se está dando. Vayamos por más. Yo los invito a que sigamos poniendo en alto el nombre de nuestra institución. En lo personal, lo que soy se lo debo a la Universidad Autónoma de Nueva León. Estoy seguro que muchas, muchos de ustedes también.